Hola, mi nombre es Matías Moscardi, soy de Mar del Plata y voy a leerles un poema perteneciente a un libro de T.S. Eliot que se llama El libro de los gatos mañosos del viejo Pozum. El poema es, por supuesto, un poema sobre un gato que se llama El fabuloso fregador de faldas. Y dice así, El fabuloso fregador de faldas es un gato curioso. Si le ofreces pavo, preferiría comer pollo. Si lo llevas a una casa, le encantaría estar en un departamento. Si lo llevas a un departamento, entonces preferiría estar en una casa. Si lo pones a cazar un ratón, desearía una rata. Si lo pones a cazar una rata, atraparía a un ratón. Así es, El fabuloso fregador de faldas es un gato curioso. Y no hay grito que valga, porque él hará lo que de hecho hace y no hay nada que hacerle. El fabuloso fregador de faldas es un terrible cargoso. Cuando lo dejas entrar, le gustaría salir. Siempre se pone del lado equivocado de todas las puertas. Y ni bien llega a casa, ya quiere pasear. Le encanta echarse en los cajones del armario, pero si no puede salir, arma tremendo alboroto. Así es, El fabuloso fregador de faldas es un gato curioso. Y es inútil dudarlo, porque él hará lo que de hecho hace y no hay nada que hacerle. El fabuloso fregador de faldas es una bestia curiosa. Sus ingratas maneras son cuestiones de hábito. Si le ofrecés pescado, preferiría un banquete. De no haber pescado, no aceptaría conejo. Si le ofrecés crema, entonces frunce la trompa con disgusto, porque solo le gusta lo que por sí mismo encuentra. Y lo sorprenderás con las manos en la masa si lo dejas adentro de un estante en la alacena. El fabuloso fregador de faldas es astuto y concienzudo. El fabuloso fregador de faldas no hace caso del abrazo, pero saltará sobre tu regazo en medio de tu labor, porque para él no hay nada mejor que un embrollo aterrador. Así es, El fabuloso fregador de faldas es un gato curioso. Y de nada sirve retarlo, porque él hará lo que de hecho hace y no hay nada que hacerle. Les presento a El fabuloso fregador de faldas.